No aseguro, pero lo siento, que hace tiempo me estás traicionando Si tuviera la fe que lo siento, al saber que me estás traicionando No aseguro, no te recuerdo, que hay un pacto que viene contigo De estar muerto prefiero mil veces, o beberte con otro cariño En las cantinas me paso las noches, y llorando mis penas conmigo No plato yo más de olvidarte, más te veo juntito conmigo No aseguro, pero lo siento, que hace tiempo me estás traicionando Si tuviera la fe que lo siento, al saber que me estás traicionando No aseguro, pero lo siento, que hay un pacto que viene contigo No aseguro, pero lo siento, que hay un pacto que viene contigo No aseguro, pero lo siento, que hay un pacto que viene contigo No aseguro, pero lo siento, que hay un pacto que viene contigo No aseguro, pero lo siento, que hay un pacto que viene contigo No aseguro, pero lo siento, que hay un pacto que viene contigo No aseguro, pero lo siento, que hay un pacto que viene contigo Gracias por ver el video.